Las pláticas entre autoridades de la Universidad Michoacana y líderes sindicales del SUEUM y el SPUM continúan, informó Salvador Jara, rector de la Máxima Casa de Estudios. Dijo que se analizan las demandas respecto a probables violaciones del contrato laboral. Hemos seguido avanzando en todo lo que son violaciones por los dos sindicatos. No ha habido ninguna otra propuesta económica porque, como lo he reiterado, desgraciadamente la Universidad de Michoacana no es una empresa. Nosotros no producimos riqueza. Los líderes sindicales no están conformes con el incremento salarial ofrecido. O sea, lo que ellos dicen es que el incremento les parece bajo e insuficiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Me parece que lo que estamos ofreciendo es un aumento que está muy por debajo de las expectativas. De no llegar a un acuerdo entre las autoridades universitarias en la Máxima Casa de Estudios, el SUEUM estallaría la huelga el 2 de mayo y el SPUM el 4 de ese mismo mes. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.